Del 23 de julio al 8 de agosto de 2021 se desarrollarán los Juegos Olímpicos de Tokio y los Juegos Paralímpicos del 24 de agosto al 5 de septiembre, luego de que la pandemia de COVID-19 no permitió su realización este verano. El anuncio lo hicieron el Comité Olímpico Internacional, el Comité Paralímpico Internacional, el Gobierno de Japón, así como el Metropolitano de Tokio y el Comité Organizador Local. Mediante un comunicado, el Comité Internacional expresó que estas decisiones fueron para proteger la salud de los atletas y todos los involucrados y para apoyar la contención del virus COVID-19, así como salvaguardar los intereses de los atletas y el deporte olímpico, y también el calendario deportivo internacional global. Originalmente estaban fechados los Juegos Olímpicos para el 24 de julio al 9 de agosto y los Paralímpicos del 25 de agosto al 6 de septiembre próximos, por lo cual con la nueva fecha tienen todos los involucrados un año para la organización y realización de las citas deportivas. Asimismo, las federaciones deportivas internacionales tendrán tiempo para reagendar sus competencias que han suspendido por el COVID-19 y cumplir en lo más posible con sus calendarios y al mismo tiempo finalizar el proceso de calificación de casi el 50% de los atletas que asistirán.